Música Alejandro Rivero es el gerente general del aeropuerto de Punta del Este vamos a hablar de ese tema con él a partir de este momento pero sobre todo es el titular también del buró de Punta del Este vamos a ver cuál es el espíritu que anima hoy a este buró que ya tiene algún tiempo, Alejandro, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido Sí, bienvenido, está bien, porque estoy en tu casa casi No, 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 estoy en la tuya, muchas gracias por la invitación, un honor Muchas gracias Bueno Hay como algunos temas que van cantados, me imagino que te los preguntan siempre tienen que ver mucho con la actividad del propio aeropuerto que es otra de las puertas de entrada a todo este destino y seguramente la pregunta que más te harán es ¿cómo viene la actividad para esta temporada? Sí, eso se repite año a año y la temporada un poco lo marca la aviación comercial sobre todo en lo que es la oferta de asientos previa que después obviamente viendo cómo está la demanda o se presenta la demanda las aerolíneas van regulando lo que es la temporada Hay un fenómeno también que nos dejó la pandemia es el incremento de la aviación privada Claro Eso fue, la verdad que para nosotros un salvavidas porque justamente la aviación privada puede reaccionar rápido en cosas que la aerolínea no en ese ofrecer el servicio a tal hora o en tal día entonces es un servicio que se ha aprobado por el público y ha hecho que haya crecido la actividad de aviación general como se le dice a la privada Claro y después hay como algunas consideraciones que todos escuchamos alguna vez y se dice, lo que pasa es que Uruguay es lejos Uruguay es caro Uruguay está demasiado distante de algunos puntos digamos como neurálgicos en la aviación eso supongo que también se está considerando todo el tiempo lo de la conectividad Sí, se da A ver, el aeropuerto Punta del Este pertenece a un grupo que es Corporación América que maneja aeropuertos en 6 países y próximamente en 7 el tema de, por hablar de Punta del Este es netamente receptivo Claro Si bien hemos hecho algunas campañas de, aprovechando la conectividad que nos da ahora Azul con Porto Alegre y San Pablo de decir, bueno, de Punta del Este al mundo no es un número importante lo que es importante obviamente son los que se conocen como hubs en la aviación comercial y eso hoy Uruguay en un mercado donde las aerolíneas han sufrido muchísimo aerolíneas que han estado en Chapter 11, o sea en Concordato y demás reorganizando sus operaciones no es de los mercados más relevantes si bien se ha ido, por suerte, recuperando a un nivel de un 60, 70% prepandemia que ya ves decir bastante, porque parece que la pandemia fue antes de ayer para cerrar un poco el capítulo aeropuerto ¿qué visualizas en el futuro? porque mencionabas eso, la pandemia nos dejó otra dinámica otra predisposición a tener tu propio realmente estamos hablando de sectores muy exclusivos de la población pero tener su propia actividad aérea ¿qué puede esperarse de aquí a futuro? bueno, a futuro y en el mediano y corto plazo el fortalecimiento de la aviación privada eso seguro eso es un hecho y después para que se vuelva a recuperar lo que es el mercado masivo es obviamente la operación de las aerolíneas low cost a las que para mí deberíamos apoyar muchísimo ¿allí hay algunos prejuicios respecto a las compañías low cost? desde tu condición de profesional del sector ¿cuál es tu opinión? a ver, la verdad que es positiva porque, a ver, nosotros como grupo nos movemos con el propósito de acercar Uruguay al mundo y obviamente el precio de un pasaje es diferencial es lo que marca el poder ir con tu familia a un lado o conocer un destino nuevo además que también la operación de low cost hace que, por ejemplo, aerolíneas como Flybondi el 20-30% son personas que nunca antes habían volado entonces tenemos que empezar a dejar de ver a la aviación como algo exclusivo o algo para gente que se pueda dar ese lujo sino verlo como una necesidad un tema de acercar hacer más corto los destinos, el mundo y más barato obviamente más barato para que la gente pueda conocer y recorrer Claro, también hay otro tema asociado a una necesidad que tiene el país el aeropuerto es internacional los servicios son internacionales y uno se pregunta ¿la formación del capital humano, acorde, puede lograrse en Uruguay? Sí, de hecho la tenemos Uruguay a nivel de aviación que es regulada por la OASI es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que regula la aviación civil tiene sus dos principales aeropuertos certificados o sea, ¿qué quiere decir eso? que cumplimos los estándares internacionales en temas de seguridad en temas de operaciones y en temas de mantenimiento eso es un logro que no se da en cualquier otro país este año recibió el certificado por parte de la dinasia y te diría que nos deja en el podio a nivel mundial de tener sus principales aeropuertos certificados Qué interesante ese dato y ahora sí vayamos al Buró el Buró de Punta del Este ¿en qué año nace aproximadamente el Buró? El Buró nace en el 2015 2015 es relativamente nuevo pero Punta del Este necesitaba una institucionalidad fuerte como la del Buró hay que decir que es una asociación civil sin fines de lucro que tiene en función de sus estatutos varios fines uno de ellos contribuir a la promoción y difusión de la ciudad de Punta del Este como destino de eventos y de actividades relacionadas al turismo ¿qué se ha logrado en ese sentido? Bien, a ver el Buró nace justamente en su ADN como potenciar a Punta del Este como destino de convenciones hay una industria en el mundo que es lo que se llama industria MICE meetings, incentives, conventions and events que es lo que hace desestacionalizar un lugar que es lo que Punta del Este bueno, tú lo ves tiene todo para ello tiene un centro de convenciones espectacular tiene muy buenos hoteles tiene muy buena gastronomía y el Buró nace con ese ADN de potenciar la industria MICE para desestacionalizar que sería uno de sus propósitos pero además se certifica el Buró como ante la OMT la Organización Mundial de Turismo como OGD Organización Gestora de Destino que un poco lo que hace es ordenar la cancha tratar de trabajar en la gobernanza del lugar de que sea un lugar sustentable una ciudad inteligente a ver el Buró lo forman los principales players de Punta del Este obviamente está en Joy pero también está el centro de hoteles como tal Corporación Gastronómica consultoras como Price Waterhouse el centro de convenciones mismo y lo que te da un potencial de poder trabajar junto con y una representatividad para trabajar con el sector público muy importante claro, o sea es una entidad privada pero que tiene la posibilidad de capacidad de generar vínculos con el sector público efectivamente porque ahora recuerdo en un reciente encuentro con el Ministro de Trabajo Pablo Mieres ustedes allí planteaban algunas inquietudes relevantes por ejemplo la Ley de Promoción del Empleo si bien se entendió que la ley es interesante había que ajustarla un poco más sí a ver junto con el Ministerio de Trabajo también con el 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 Fondes Fondes de bueno un organismo que prepara a los chicos para estudiar nosotros hemos aportado INEFOP por ejemplo me salía Fondes disculpame no, al contrario INEFOP trabajamos muchísimo y también sobre todo también tenemos un socio que es súper importante que es la Universidad Católica que nos da muchísimo know-how y método en cuanto justamente a trabajar con fondos públicos hemos hecho cosas interesantes como trabajar en la bolsa de empleo en justamente diseñar carreras o orientar a INEFOP a carreras que sean acordes a las necesidades de Punta del Este y eso lo hacemos recogiendo las necesidades de nuestros socios claro había vinculado a todo esto también una inquietud de ustedes que era la contratación en formato jornal o sea saber que más allá del seguro de paro parcial de pronto puede haber como mayor margen para que haya más gente ocupada todo el año eso también es un poco aquello de romper la estacionalidad de un destino y sí necesitar flexibilidad en la relación laboral sin duda ¿y qué esperan para el futuro? mira Punta del Este nosotros somos la puerta de entrada a Punta del Este obviamente si bien nuestros principales destinos también puedes acceder por auto o por barco pero Punta del Este está llamada para grandes cosas para mí para justamente ser un lugar para vivir todo el año para que la gente pueda venir a prepararse a formarse como ciudad universitaria funciona un clúster universitario muy importante a nivel de ofertas culturales la verdad que Enjoy está haciendo una primera movida súper interesante trayendo artistas de primer nivel y justamente desestacionalizando como hizo con Susana Jiménez ahora Moldaski próximamente tenemos y lo que yo recerto también es la calidad de la gente que está viviendo o sea son argentinos en su mayoría pero también hay peruanos hay chilenos hay brasileros que además no solo vienen a vivir sino también querer hacer algo a invertir o sea hoy por hoy tenemos una empresa como Globant en la rambla de Punta del Este de la península sí, sí era impensado hace unos años totalmente claramente bueno Alejandro muchas gracias bueno por favor un gusto Alejandro Rivero presidente del Punta del Este Buró y además gerente general del aeropuerto de Punta del Este de Punta del Este de Punta del Este